¡Suscríbete al canal! Así que no se despeguen, porque empezamos en breves. ¡No! ¡Ah, caramba! La ciudad de Lima, que ya estamos en el aniversario tan rápido. Eso no lo he marcado en mi agenda. Oye, qué chévere. ¡Nicolás de Patio! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven la risa! ¡Ven la sonrisa! ¡Aplaudes, buen! ¡Aplaudes, aplaudes, Nico! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! ¡Qué levanta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Baila! ¡Ahí! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Aplausos! ¡Talento! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué maravilla! Tremendo episodio el que tenemos preparado para todos ustedes. Episodio homenaje a nuestra ciudad, la ciudad de Lima, señores. Pero antes de empezar, quiero, por favor, que le demos un fuerte aplauso al elenco de danza Perú. ¡Todos los ritmos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Fuerte aplauso, señores! ¡Más! 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 ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, señores, ahora sí, esta noche, noche maravillosa, tenemos un montón de sorpresas preparadas para todos ustedes, con la finalidad de celebrar el aniversario número 489 de la ciudad de Lima, señores. ¡Nuestra ciudad! ¡Nuestra ciudad! ¡Maravilloso! El único problemita, el único detallito, señores, es que es una noche de eliminación. Y uno de ustedes, señores, a pesar de que hoy, 18 de enero, sea el aniversario de Lima y sea un día de grandísima celebración para todos nosotros, uno de ustedes abandonará esta cocina para siempre y le dará un pequeño y ligero tono sombrío a este maravilloso aniversario de Lima. Velás, todo estaba bien hasta que dijiste que era homenaje a Lima, felicidad y todo. No tenías que mencionar que era noche de eliminación, porque ya sabemos. ¿Cómo estamos, señor Mesones? Muy buenas noches. Feliz, feliz de estar acá con Machuca, con Nico. Aparte que nunca se ven, ustedes nunca coinciden, ¿no? No, ya tenemos un grupo de WhatsApp. Una noche de eliminación. Ya tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama? Yo, Mauricio. No, ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp? Noche de eliminación. Y los van sacando. Los sentenciados. Los sentenciados. Acabamos de sacar a Junior. Muy bien, muy bien. Yo estoy feliz porque el centro de Lima es mi barrio. Yo nací, crecí, me enamoré, jugué. Hice todo en el centro de Lima. Casualmente, paralelo a la avenida Alfonso Barrio. ¿Y se sabe el vals? El vals de Lima. Hasta de fiesta la canción criolla se viste. Ah, caramba. Un poquito más, un poquito más. La guapa limeña muestra su belleza y gracias. No, maravilloso. Así es mi lima criolla. Alegri jaranera la tierra. Tres veces coronada donde nació la marinera. Bueno, limeñazo. Limeñazo, señores. Déjeme, bravo, bravo. Alfonso Barrio. Paralelo, Gironchota. Saludos a la gente. España y Bolivia. Estoy como en mi casa. Voy a quitarme los zapatos, voy a ponerme mi chor y voy a jugar carnavales. Participante pon, señor. Buenas, Henry. Yo estoy contento. Había venido de luto porque ayer había pasado el señor Cristian Isla y vine de luto para celebrar eso, pero con tanta alegría aquí alrededor mío, no puedo, pues. Me contagié. Te están acompañando, mira, las dos muñecas. Ya ves, sí. Y además me han puesto producción Nicolás. Entonces me siento en casa. Qué maravilla. Soy Nicolás. Nicolás de Piedra. Nicolás de Piedra es mi lugar. Claro, claro. Bueno, Isla, como lo dije hace un rato, yo he venido de luto por ti, pero no importa, me olvidaré del luto, dejaré el luto y celebraré a Lima como se debe. Buena suerte, señor Ponce. ¡Señor Machuca! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Al señor Mesones le ha tocado la avenida Alfonso Ugarte, al señor Nico Ponce le ha tocado la calle Nicolás de Piedra y a usted la calle universitaria. ¡Qué coincidencia! Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo tengo particular amor por mi ciudad, pero sobre todo por el centro, centro de Lima, porque mis abuelos tenían una tiendita en el mercado central. Entonces toda mi niñez taseaba, paseaba por ahí, comiendo, metiéndome por todos los buceos. Además, agradezco la producción por haberme traído mi vestuario y fue muy lindo. Muy bien, muy bien. ¿Usted se va a poner ese vestuario a lo largo de este capítulo? Igual, evidentemente, así, no vamos a dejar que la noche de tensión que va a ser, ¿no?, con nuestra concentración aquí, opaque la alegría de esta celebración, evidentemente, ¿no? Más allá de que en algún momento, cualquier momento, todos podamos cantar y se marchó y narco le llamó libertad. Pero igual seguiremos para adelante. Bueno, hoy día puede ser el día de cualquiera. Si me toca a mí, me voy contento y con la frente en alto. Igual me van a pagar completo, ¿no? Buena suerte y espero que se salve de esta noche de eliminación, porque hemos llegado a este extremo. De verdad, además, que como realmente nosotros compartimos más tiempo con estos participantes que con otros, porque están en casi todas las noches de eliminación. Con estos. Realmente, les agarramos más cariño que a los otros participantes. Ya con Tilsa Lozano, con el Diablo, con el Loco Wagner, ya nos vemos una vez a las 500, pero ustedes nos vemos casi todos los días desde que empezó la temporada. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Pulpo! 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 Contento de celebrar el día de Lima, ¿no? De nuestra querida Lima. Nosotros nos deberíamos sentir orgullosos de nuestra ciudad, de... en la que vivimos. Cuidarla, conocerla, protegerla, celebrarla, y eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Y al mismo tiempo sorprendido, ¿no? Porque parece que este programa ya lo hubiéramos vivido. Totalmente. Es un déjà vu. Bueno, lo hemos vivido. Y bueno, espero que... Lo bueno es que hoy día los dos platos que tenemos para el día de hoy, los dos me gustan mucho, son platos conocidos, están... Estoy seguro que tienen el registro de sabor de ambos, así que eso es un gran beneficio para ustedes. No van a cocinar a ciegas si no saben cuál es el objetivo. Y nos asegurarán un gran espectáculo y sobre todo me da la sensación que podemos asegurar de que esta noche, a diferencia del 90% de las noches en este programa, nuestros jurados van a comer bien. Muy bien, señores. Tenemos un gran invitado. Y eso a mí me pone muy contento. Y además tenemos un gran invitado que vamos a presentar en breves instantes, que es un crack, señores. Jurado Rossinelli, la ama, madre, reina, señora, faraona, limeña, señores. Limeña. Espíritu de la tapada. Espíritu... Espíritu de la tapada limeña. Limeña. Muy bien. Fuerte aplauso, jurado Rossinelli. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo de verdad que por más que tengo mis orígenes, como sabes, amazónicos y andinos, nacido en Lima, amo la comida limeña. Porque creo que la picardía que tiene Lima en su gastronomía, tanto en los postres como en la gastronomía salada, en las comidas, es espectacular. Me encanta mi comida, la comida de nuestra ciudad, y hoy día vamos a poder justamente disfrutar de ambos. Así que, denos lo mejor de ustedes. Antes de dar más detalles, me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial de esta noche, señores. No, más sorpresas. Tenemos un invitado de lujo, señores. Uno de los grandes cocineros de nuestro país. Y por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al gran Rafael Piqueras, señores. Rafael Piqueras. Voy a cocinar para Rafael Piqueras. Este es mi favorito, Rafael. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas de la cocina de nuestros participantes esta noche, Rafael? Hablé un poco con Javier. Me dijo ciertos tips. Te advirtió, te advirtió. Más allá de darte tips, te advirtió de algunas cosas. Te advirtió también de ciertas cosas. Prevemente, ¿qué fue lo que te advirtió Javier Macías? Nada, me dijo que había que ser muy severo. Muy severo, te dijo así, Dios mío. Ayudarlos un poco. Muy bien, eso le dijo el jurado Macías, que también había que ayudar. Ayudarlos un poco, guiarlos. Dios mío, Dios mío, le han caído bien las vacaciones a Macías. Sí, está comiendo rico. Jamás me imaginé que la palabra ayudar podía salir de Javier Macías, señor. Javier Macías, ¿le has dicho que tiene que ayudar a los participantes? ¿Perdón? ¿Algo está pasando? Este es el multiverso de Armando Machuca. Bueno, Rafael, nos vamos a divertir muchísimo esta noche. Perfecto, perfecto. Eso es lo más importante, que te diviertas. Exacto. Porque creo que esperar comer rico para un cocinero como tú, un cocinero de tu nivel en esta cocina, creo que las expectativas no deberían de ir por ese lado. Pero si esperas que te vas a divertir, eso te lo aseguro, te lo aseguro. Pongo mis manos al fuego. Perfecto. Bien. 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 Bien.